Sí, creo que debería estar siempre teniendo en cuenta la situación social del país en que se mueven. Es decir, no pueden solo estar comparando lo que hay en otros lugares y lo que tienen allí. Yo creo que sí debería ser una comunicación abierta a todos los que acudan a ellos y se lo pedimos a ellos también. En este sentido no creo que es así.